As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mis queridos niños y niñas Hoy les hablaré sobre los tres principios ¿Quién es tu señor? Mi señor es Allah ¿Cuál es tu religión? Mi religión es el Islam ¿Quién es tu profeta? Mi profeta es Muhammad Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él